Te habla Abraham Ali del canal Pulmón Crítico. Me encuentro en este momento en Jaipur, en la India, y sobre el lomo de un elefante te voy a comentar sobre el papel de la oximetría en el paciente pulmonar. La oximetría es una ayuda de diagnóstica supremamente importante para los pacientes con enfermedades pulmonares. Te voy a hablar del oximetrón. El oximetro es una herramienta adicional de la consulta para el paciente pulmonar. Si te interesa conocer cuándo utilizar un oximetro, las ventajas de conocer la oximetría de un paciente, quédate viendo este video. Requieren un control y una medición con la oximetría. El oximetro es un aparato inventado en 1940, pero la tecnología diferente se creó en 1972 por la empresa Nihon Coen. A partir de ese momento, se comenzó la consolidación de la oximetría como un elemento de monitoreo en los pacientes con enfermedades pulmonares. El oximetro es de gran ayuda. Todo paciente pulmonar debería tener siempre un oximetro en su hogar para monitorizar las exacerbaciones de sus enfermedades. Sería una buena idea hacer mediciones de oximetría cuando sientes deterioro de tu enfermedad pulmonar. El deterioro de la enfermedad pulmonar tiene muchas formas de ser medido, pero una de ellas es conocer la cantidad de oxígeno que hay en la sangre de un paciente. El oximetro se fundamenta en la medición de la cantidad de rayos infrarrojos que se absorben por la sangre oxigenada y la cantidad de los rayos diferenciales que son capaces de pasar a través de los dedos o de los lóbulos de las orejas que lo miden. El oximetro debería ser utilizado en todas las consultas de neumología. Los pacientes con enfermedades pulmonares consultan por diferentes síntomas. Tos, chíadera de pecho, resequedad en la garganta, hallazgos en una radiografía. Pero un paciente con enfermedad pulmonar nunca va a consultar por una alteración relacionada con la oximetría. Yo recordando en mi práctica médica he tenido unos dos pacientes durante todos estos años que me han dicho, doctora Lee, vengo a consulta porque estoy desaturado. La desaturación es lo que puede diagnosticar un oximetro. Entonces, ¿por qué debería ser utilizado en una consulta de neumología? ¿Por qué tu médico debería medirte la saturación de oxígeno? Porque es un determinante complejo pero importantísimo de todo tu funcionamiento respiratorio. Bueno, normalmente los pacientes deberían tener una saturación de oxígeno por encima del 90%. En ocasiones preguntan los pacientes, ¿tengo 90? ¿por qué no tengo 100%? El hallazgo de 100% no es necesario, no es frecuente y en cualquier altura sobre el nivel del mar tener más de 90% es estar en una condición normal. El oxímetro permite evaluar todo el funcionamiento respiratorio porque te ofrece la respuesta acerca de cómo está conduciendo la hemoglobina que se encuentra dentro de la sangre el oxígeno que se respira. Mira lo complejo del tema, el oxímetro evalúa el aire oxigenado que te entra, la forma en la que se transmite a través de los pulmones y cómo llega a la periferia hasta la punta de tu dedo, en el caso de los niños hasta el lóbulo de la oreja o en el pie de los pacientes muy pequeños. Eso es un reflejo de un componente fisiológico muy complejo que explica por qué hay pacientes oxigenados de modo adecuado o pacientes desoxigenados o desaturados. Este video no se trata sobre la explicación fisiológica de la respiración o de la transmisión del oxígeno, eso lo haré después. Hoy lo que te quiero decir es que la saturación que mide la oximetría y la frecuencia cardíaca que también lo mide, ofrece respuestas importantes a una posible enfermedad o te muestra el seguimiento de tu enfermedad o te da la respuesta de cómo estás tú con respecto a un oxígeno suplementario que estás recibiendo por una cánula nasal. Debes tener una evaluación oximétrica y de saturación si eres un paciente pulmonar. Ahora, por otro lado, en ocasión los pacientes desean tener un oxímetro para estar permanentemente mirando cómo están saturando. Yo no recomiendo eso. Eso genera un estrés profundo, hay condiciones que pueden variar la saturación de oxígeno. No es tan necesario, son casos muy discretos, muy marginales, los que requieren un control con un oxímetro. Pero una medición de oximetría ocasional es buena en el paciente pulmonar. Estos son los valores de frecuencia cardíaca y de oximetría que tengo en este momento. En la parte superior puedes ver el valor de saturación arterial y en la parte inferior la frecuencia cardíaca. El bombillito que se ilumina en verde te va indicando las pulsaciones y si esa luz indicadora es homogénea, como en este caso, se presenta de modo regular, te está indicando que está midiendo de modo adecuado mi saturación arterial y mi frecuencia cardíaca. Es difícil hablarte de oximetría sobre el lomo de un elefante. Estoy tratando de lograrlo. Si te gustó el video de la oximetría y el impacto sobre las enfermedades pulmonares, dale like a este video y compártelo en las redes sociales. Te invito a que te suscribas al canal Pulmón Crítico. Recuerda que en mis videos no puedo contestar sobre temas que publiqué hace mucho tiempo. Sería muy difícil poder mantenerte al día mirando temas muy antiguos que he publicado. Por ello, te pido que las preguntas correspondan a los videos que he publicado en el último mes. Sin embargo, no dejes de hacer preguntas por otras de las redes sociales en las cuales podemos interactuar. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn, me puedes buscar como Abraham Ali MD. Nos vemos en una semana.